¿Te da bronca que un tipo como este siga siendo gobernador? Yo estoy convencido que me va a perder en esta. ¿Sí? Por el bien de los formoseños. Qué fuerte. Después de lo que hizo con la pandemia, que los dejó a todos encerrados. Te la puedo pelear a muerte. Me parece que Infran no pierde nunca. Infran es un tipo que... Vas a ver que sí. Los formoseños quieren un cambio. ¿Vas a ver que sí? Sí, confía. Infran gobernador.